que lo que es mi gente vengo hoy con los top 7 artistas de nueva york que están representando fuera de nueva york estos no son los artistas que que artistas con el edical tita no estos son artistas estos son artistas entonces te voy a mencionar los top 7 artistas de nueva york que están representando fuera de nueva york mi gente llegan le esto va a ser así de ahora en adelante no voy a estar subiendo artista con él lo voy a subir artista con r para que la gente vea que lo que nadie está subiendo esa gente que lo va a subir yo ahora me mito después de este vídeo síguelo y mi mito no lo quiten los top 7 artistas representando nueva york aquí no van a salir al tita fuma hierba de bloque no esto el presidente la voz de la calle el control del norte ustedes saben quién es la página número uno el pv tv llégale los top 7 artistas de nueva york que están ya tus chaves matando llégale y si usted no salió en estos 7 eso quiere decir que usted no está trabajando no se me quille que ustedes no están trabajando nada lo que ustedes están viendo en la red eso no es estos son los verdaderos artistas del norte y nueva york que están trabajando y llévatelo no hablo más